Para iniciar la sesión en Mi Tome 7 y sincronizar todos los grupos que he creado en la plataforma de Tome Digital, lo primero que debo hacer es ir a la parte derecha, la parte superior derecha, nos va a aparecer la opción de iniciar sesión. Acá vamos a introducir el correo electrónico y la contraseña, con la cual nos registramos en la plataforma de Tome Digital. Una vez hecho esto, automáticamente Tome va a sincronizar absolutamente todos los contactos, todos los grupos que hemos creado en la plataforma. Cabe resaltar que previo a esto debe estar conectado Tome 7 a una red whiteboard. www.tome